No sé lo que estoy esperando Solo sé que llevo varios días Y no sé si llegará ¿Y si llegaste en forma de esta canción? ¿Por qué sigues acá? A ansiedad ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué sigues acá? A ansiedad ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas?